¡Cara chavos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, vamos a continuar con esta historia, claro que sí, he dejado las cosas tal cual, si no estoy mal, este, llevo un par de días sin grabar realmente, este, estuve, bueno, adelanté varios episodios y obviamente también estuve un poquito ocupado, pero ya hemos vuelto y la neta estoy muy emocionado y para empezar primero agradecerles enormemente como la serie ha estado creciendo, sé que han ganado algunas visitas a comparación a otras series y eso, la neta me da mucho mucho gusto y es importante reconocer, yo se los agradezco enormemente y espero que siga creciendo bastante. la serie, por otra parte, este, ayer subimos short, esta semana va a haber prácticamente short, eh, toda la, de lunes a viernes, bueno, ya, ya vuelve el lunes evidentemente, pero, eh, va a haber shorts todos los días, la neta, eh, he trabajado mucho en varios, este, shorts que me gustan, bueno, en sí me gustan mucho todos en general, pero, este, o sea, yo creo que los de esta semana tienen un toque bastante importante y bastante especial que la neta me ha gustado mucho, entonces, se los recomiendo, la neta, chéquenlos, eso es un agasajo, a ver, uno creo que nada más es un bebé, ven, bueno, aquí está, gran nene. Gracias, esos son los que te han traído, esos que te han traído hasta aquí, son el trío sombrío, son miembros del equipo plasma seleccionados por Gechis, por lo visto, han sido ellos quienes han colocado una tela de galbántula, la cual estaba en la entrada. La cueva electro roca, es un lugar muy, muy agradable, la electricidad fría de acuerdo a una fórmula matemática, y está ligada a los Pokémon, si no hubiera personas, sería un lugar ideal, bueno. Te he elegido a ti, ¿te sorprende? Ah, realmente, jeje. Claro, ¿cómo no va a sorprenderte? ¿Cómo no va a sorprenderte? Algo que ni siquiera entiendes. Oye, ¿qué te pasa? Jajaja, hablando largo y tendido con el señor Gechis, con ustedes, he hablado largo y tendido con el señor Gechis de ustedes, y después de que todo, después de que he enviado al trío sombrío para poner más información, Shiren persigue la idea de la fortaleza, Bel es consciente de la triste realidad, y no todos pueden hacerse más fuertes. Y tú no te decantas ni por uno ni por otro. Digamos que estás en posición neutral, lo cual me parece bien. El equipo plasma te está esperando para medirse contigo. Así, Gechis, podrá comprobar en qué clase de entrenador está en su club. Decido que tengo problemas al leer, y luego, debo agarrar un libro y debo agarrar un lápiz para que no haya ningún problema. Ok, pensé que iba a luchar contra N, lo que sí es que la profesora, ok, según el Pokémon que hubiera sido, la profesora Juniper, que no me acuerdo que, ¿cómo se llamaba? En cine, ¿verdad? Este, nos va a dar un tutorial aquí. Bastante interesante que me haya salido el macho, como, este, para ver el Pokémon y la verdad es que me lo voy a poner en cuenta. Un, muy flish, la neta, un minestón. Bueno, entonces, si ahora es que me haya sido exigente, ¿cómo que me voy a usar? Y muy seguramente me voy a levelear, eh, la neta, lo he estado pensando bastante, y creo que lo recomendable sería, este, levelearlo, y meterlo en vez del, este, el, el, el Jolting, pero les digan que el Jolting va a estar ahí, va a estar ahí, o sea, yo creo que son Pokémon de reserva, sé que son Pokémon mucho mejores porque posiblemente pueda ser Jolting, pero, Jolting se ha ganado el corazón de millones a través de estas herramientas, y yo creo considerando el que es, realmente, se queda, se queda en la serie, por favor. Esperamos que ya no se nos presenten Pokémon, pero, por cualquier situación, pues, ay, cabrón, ¿qué hice? Pues, ay, vaya bajando de poco a poco. Ah, ok, me liberó, él es, ¿cómo se va? El reserva, así. Quitó algo, eh, quitó algo esto, así. No fue tanto, pero, por ejemplo, 137 de experiencia y 164, el siguiente gimnasio te quedamos que estaba en nivel 34. Sí, Beli, Encina, ¿no? ¿Sabes qué, Roy? Si empujas la roca que flota, la puedes mover. ¿A que sí, profe? Bueno, profa, ¿no? ¿Profra? ¿Profra? Sería correcto. ¡Hola! ¿Cómo está, Roy? Bueno, ¿qué tal está, Roy? Como siempre, este lugar rebusa de electricidad que no te gustan los Pokémon. Las rocas reaccionan entre sí eléctricamente, y por eso algunas están flotando, aunque hay que saber qué notas se pueden desplazar. Mi padre me ha llamado a investigar un Pokémon con aspecto del granaje llamado Klink, claro, con la excusa de que estudié el origen de los Pokémon. Me mando todo lo que le apetece, eso también lo leí muy mal, pero bueno. ¡Ah, pero bueno! Te puedo decir que no me lo pasa bien con estas cosas. ¡Ah, se me olvidaba esto! Toma, Roy, que nos dio el huevo suerte. ¡Ah, el huevo suerte es interesante! Pero es otra partida experiencia en las palabras. Si haces que un Pokémon lleve el huevo suerte, cuando traes los puntos de experiencia que gane en combate, cuanto más fuerte sea tu equipo, más fácil que resultará sumar páginas a la Pokédex. Ok, ¿es todo? Ah, bueno, pensé que iba a ser más largo. Voy a poner un repelente, ¿no? No me gusta estar aquí peleando contra 20 Pokémon. Por cierto, el gimnasio creo que está un poquito lejos, relativamente la cueva de la Torroca es muy, muy larga. No podría escapar. Lo que no me gusta exactamente de Gloom es que es muy lento. ¿Me puedes tomar? Gracias. Vamos a poner un repelente y vamos a ir a... Ah, pues aquí está. No. Ah, bueno, sí. Es que eso todavía no los venden aquí en la Merced. Ok, usamos el repelente y... Algo que no entendí del todo porque este... ¿Por qué no lo implementaron para el negro uno directamente? Era que el repelente te diera la opción directa de... ¡Pues la mamá, cabrón! Eso es bastante importante. Ojo, ojo con tener una Master Ball, ¿eh? En cualquier momento de que nos salga un buen bombo, un interesante, sería importante tener este... Presente que tengas una Master Ball. Eh, ataque X. Ah, bueno, entonces sí que directamente pudieras usar el repelente Eh, digo, el repelente y que te preguntara Oye, este... ¿Quieres usar otro repelente? Y ya. Nos hubiera evitado muchas cosas, pero bueno. En esta cueva hay rocas que generan electricidad por todas partes. Esta electricidad te recarga las pilas. Yo tengo problemas de electricidad ahorita y yo no tengo ningún problema, pero el sistema paró todo el día. Esperemos que todo salga bien. Parece que quiera ver recorros. Y bueno, también, ahí ya me he incluido. Cradil... Planta... Este... Rota, ¿verdad? ¿Verdad? Nivel 29, eh? Ojo, oye, ni se aumenta el ataque. Eso me preocupa. Aquí, vayan, pues bien. Vamos a poder ayudar. Yo creo que... Bueno, es que... El hecho de... Este... De que Primplum... Sea, este... Agua... Bueno, Cradilis sea planta roca. No me ayuda mucho. Eso, por favor. Ni ferro. Bueno. Ahora... ¿A quién podemos meter? Que nos pueda ayudar realmente. Y luego con un ataque X, eh. Entonces eso también me preocupa bastante. Siento que no vamos a avanzar mucho en este episodio. El chileno... Yo creo que aquí Santiago... No puede... Hacer mucho por lo mismo que es planta. Entonces hacerle la good hit y... Empezar a debilitarlo de poco a poco... No es una estrategia que resulte de todo roca. Entonces vamos a ver. Sí, otra baja. Espero que no se levante. Ok, mitad de la vida. Bien, bien. Una patada baja más. Y yo creo que estamos en el lugar. Perfecto. Sube. Te quitamos casi... ¡Ay, no juegues! ¡Qué horrible! No es... Igual y... No importa. Ya está descansando. Que se mantenga. Ganamos 355 y 360 hitlas. Muy bien, Alfred. Te ganó el 31. Y pues... El chileno... Ahí va, ahí va. Yo quiero saber en qué nivel evolución del chileno. La neta, desconozco. También desconozco si, este... Si aquí evoluciona... Yolting a Galvantula o si necesita algo. ¡Poción! Bueno, poción son 20 veces. Y ahorita ya no estamos como para 20 veces. Pero bueno. Una, este... Una poción nunca viene mal. Es... Era arriba que... Me ensustro. Bueno. Íbamos bien, ¿eh? Íbamos bien. Estábamos... ¡Ay, cabrón! Ajá. Y para ahí. ¡No me veas! ¡No me veas! ¡No me veas! ¡No me veas! Vamos a usar otro repelente. Este... Bolsa... Vale, mira, mira, no, no, no. Super repel. Es que decía ultra repel. En las nuevas generaciones ya no hay, este... Ya no hay repelentes tal cual, ¿no? Que yo sepa. Bueno, ya también es bueno abierto. Encina. Hola, ¿has encontrado algo? Yo estoy terminando de compilar un montón de datos. Esta cueva data de tiempos remotos, pero no tenemos datos que muestren los Kling que los Kling existían hace más de 100 años. ¡Ya lo tengo! Los Kling aparecieron de golpe hace un siglo. Tiene que ser eso. ¿De dónde vienen los Pokémon y a dónde van? Estoy plenamente convencida de que si logramos averiguarlo, podríamos estrechar aún más nuestros lazos. Oye, una cosita, Roy. ¿No crees que los Pokémon son geniales? ¿Por qué unos seres tan fantásticos tienen que estar con nosotros? Es una buena pregunta, ¿eh? ¡Ah! Y ya pensé que me iba a decir otra cosa. Aquí el saborito... ¡Ay, güey, qué pedo! Ah, bueno, nos lleva, ¿no? Ven. Más adelante, hay unas escaleras. Si desciendes por ellas, podrás enfrentarte al equipo plasma. Esa es la que tenemos que ir tal cual, ¿no? ¡Kryorow! ¿Qué es eso? No hay idea. Aquí arriba, ¿qué hay? Como tal, la parte del enfermero. ¿Es que ahí? Ah, ya es la vía de regreso. O sea, sí. Aquí abajito. Ahí es. Bueno, una vez bajamos las escaleras, va a haber un enfermero, ¿no? Entonces es él. Nos puede ayudar bastante. Pero primero una científica, ¿verdad? Me encanta este lugar. La electricidad estimula a mi genio. Bueno. ¡Ja, ja! Vamos a ver. Entrenadora... Científica Leo. Muy bien. Jumping. Y... Volador... Plata. Plácido. Ácido y... Especial ex. Ya después. Desde ahí vamos bien. Bueno, espero que sea mitad de la vez. A ver, por favor. Se me ha inventado. Somnífero. ¿Cómo crees que vas a dormir al que siempre está durmiendo con los simples? ¡Ay, güey! Muy bien. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Este... A ver... El repelente deja más el efecto de cabrón. Están tronando cuentes. ¿Por qué se mueve? Esa es mi pregunta. Me repelí... Este... ¿Ese es combate doble? Tengo miedo, eh. Tengo miedo. ¿Aquí hay un objeto? ¿Aquí qué hay exactamente? Ok. Por aquí no tiene sentido alguno. No nos conviene realmente... Calcio. Muy bien. Este... No nos conviene bajar. A lo mejor más adelante. Es una vía de regreso. Ah, ya vi dónde estamos. Bueno, ¿dónde es eso? Debería activar el saur... Este... Vamos con... Sí, con Yamilia, el frente. Yo creo que es una buena dupla. Es combate doble, ¿no? Eh, hola. Soy el hermano mayor de los señores de las pepitas. Y yo soy el hermano menor. Me alegra verte. Y he llegado a un buen momento. Toma, esto es para ti. Lo sirve una pepita. Muy bien. Gracias, pepita. Este... Y esto es de mi parte. Una pepita. Muy bien. Dos pepitas. Muy bien, ya somos rojos. Aquí está el enfermero. Sí que es. Puedo curar a tu equipo Pokémon. Pero antes, me gustaría combatir contigo. ¿Te imaginas que no tuviera Pokémon? No, no, no. Ya, no me cubrirá. Pero sí, sí. Bueno, pues... Bueno, pues... Bueno, pues... Lick it down. Este... Muy bien. Ah, Lick it down. Lick it down. Andale, y Lick it down. Que todo fue muy bien. Lick it me gusta mucho. Y... Me trae muy buenos recuerdos de... Ocho. Y yo era 20 tú. No era... No era canon. No era canon del todo. Eso es súper bonito. Lick it... Lick it es muy chile. Y lo tengo. Ok. Nuestro Yamil está a punto de evolucionar, ojo, ojo, ojo con Yamil, eh, si vienen cosas, me están perdiendo, gracias. ¿Por qué es Chandelure y este... con Keldur, eh? Eh, no sé, así es quien se dice. Chandelure, Liquid y este, y Lampert, Lampert, ¿no? Ajá, es el segundo. Lo prometido, es de verdad, voy a curar tu equipo Pokémon, muchas gracias, qué amable eres. Un buen enfermero va a donde hace falta que para que culen a un paciente, ok, este, ahora vamos a empezar lo difícil, vamos a ver qué tan, qué tan mal nos trata esta, esta cosa. ¿En qué nivel evoluciona este... diente mar, ok, eh, uva, uva, a mí me preocupa mucho, más de 30. Diré que has llegado aquí con la guía para los ciertos elementos, gáname y te diré quién es. Eh, recono, curioso, a ver, primer combate contra el equipo Plasma, vamos a ver qué pasa. Tres Pokémon, Dot y, bueno, sí, Zapdos, bueno, qué mal Pokémon he elegido para combatir a... Dot. Presión, ¿no? Este... ¿Qué hago? Alfred, Alfred. Y, dormí. Y de poco a poco lo vamos a cuidar, porque Zapdos, Zapdos, o sea, anda atruendo, no importa, paralízame, paralízame. Y ahorita vamos jugando a los tontos y vamos haciendo las cosas, no importa, no importa. Y si me son diferentes. Es impactante, no me deberé. Me voy a preocupar cuando saque Pico Taladro o algo así, gracias. Pero sí se ve. No le va a quitar mucho el ataque tipo Planta. Voy a empezar a jugar con ácidos y buscar que se vaya de ventana de poco a poco. Bueno, empezamos mal. No, no. Qué horrible. Es que, a ver, me dormí pero otra vez. ¿Qué va a ser? Impacto. Ok, vamos bien, vamos bien, todo bien, todo bien, todo correcto. No hagas nada más allá porque si no, yo voy a empezar a ir. Ok, se empezó a dormir. Ácido. Ácido y... Bueno, ahí ya está. No. A ver, ¿cuánto le quita el ácido? Eso es algo que también me importa mucho. Bien. No le quita precisamente algo que me guste, pero... Si le puedo ir bajando la defensa especial, yo estoy contento de la vida. Ok. Igual y de cuatro o cinco ácidos... Nos puede beneficiar. Ya lo voy a dormir porque supo que no me conviene de todo. Siento que... Si el poco un poco va a perder la peces, entonces... No me está haciendo nada volador y conmigo puedo estar tranquilo. Uno, dos, dos, tres, 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 tres... Ay, justamente ahorita, güey. Qué rime. A ver, pues... Y con tegos... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Pudiste avisarme antes! ¡420! ¡He gritó tan barato! Gabito, debe tener un Gabito... Tierra Dragón, ¿verdad? Así que... No se llama Gavito, evidentemente, pero bueno, eso es la bucle de arena. Qué bueno que todavía no es, este, tierra, pero aún así llama trampol y eso. Igual es opción, así lo que robamos de alguna otra forma. ¡Qué grande es esto! ¡Mil, señores! ¡Qué buen Pokémon! Lo que le ha bajado, lo que le ha bajado. ¡Ole, lo bueno, señores! Este, reúgute y se va para su casa. Ojalá tener un garcho. Ojalá tener un garcho. Eso lo he caído. Y muy bien, subió al diverso. Ajá, subió al diverso. ¿Alguien al diverso? ¿Alguien al diverso? ¡Mil, tanque! Este, la ropa. Rota toda la baja y yo creo que es una de las mejores cosas que me voy a conocer. Y ojo con la vaca diablo. ¡Ojo con la vaca diablo, señores! Patada baja. Me cansa. Quiero saber cuánto le quita en primeres. Patada baja y no me va a preocupar. Gracias, gracias. ¡Gracias, graco crítico! Es que Rota es buenísimo. Estamos teniendo un equipo de calidad. Un equipo muy bien hecho y muy bien planteado. Y la verdad, yo contento de la vida. Vamos a curar. Vamos a curar porque... Eso, ese combate me ha dejado... Muy, muy feas sensaciones. Este... Máximo rappelente. Super rappel. Yo creo que con 12... Vamos bien. Último combate y ahorita vemos qué hacemos. Pero, este... ¡Güey! Yo quiero un, este... Un día de combates tranquilos, realmente. Es lo único que pido. Eso y estabilidad emocional. Pero eso te lo voy a tener tan fácil. Esa es otra historia. Vamos con... Este... Vamos con Yameel primero. De primeras, porque... Quiero que evolucione. No sé a qué nivel evolucione, pero es porque yo. Cuando te haya ganado, te entregarás a todos tus Pokémon. Sí, sí. Vamos a ver si es cierto. Vamos a tener otro. Vamos con el Pokémon. Voy a robar, ¿verdad? Y a ti, a un Pokémon. Cloyster. Vamos con este. Voy a robarlo. Y vamos a irme bajando el Pokémon. Según yo no tendré que tener nada más. Por ese lado me voy a traer. El sismo. Este, mire bien. Clavo cañón. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Si me va a cambiar de la mitad, me voy a cambiar. Maldita sea. Vamos con el Pokémon. Es que... Es el Cloyster. Yo sé muy bien que puede tener Rayo Aurora. O Rayo Hielo. No me quiero que voy a irme. Entonces, este, clavo cañón. Uno. Va, hay críticos. Dos. Cris. ¡Wey! ¡Wey! ¡Qué poro de habilidad Rayo que me haga! Tres críticos de clavo cañón. Esto es tener suerte. Esto es tener suerte. A mí nada de esto nos sorprende. Vamos con Gloomy este. Y a responder. Tenemos un nuevo apreste de todas maneras. Un episodio tranquilo, por favor. Esto es lo que pido. Gracias, gracias. Qué bueno que usaste. De protección. Rayo Aurora. Esto ya lo veía venir. Se veía venir. Duérmelo. Gracias. Gracias. Que no se desperta del primer turno. Si se desperta del primer turno. Yo voy a tener serios problemas. Este, son 90 PS de... Este, de un Rayo Aurora. Bueno, no se me hace nada. Vamos bien, vamos bien. Gracias. Gracias. Aquí me evito de problemas. Pero, güey, se me hace increíble que un clavo cañón y de tres críticos. Críticos, güey. Qué horrible. Pero aquí no estamos para quejarnos. Estamos para tratar de solventar la situación. Muy bien. Hay cosas que yo no me creo. Hay cosas que uno diría. Esto no es algo que se ve todos los días. Como decía Pinky Dicky. Un buen enfermero. Este, sí. Iba a decir un buen enfermo. Pero no, no quiere ser enfermo. Luego me acabo la voz en estos juegos. Pero bueno, hasta acá lo vamos a dejar. Espero les haya gustado. Se agradecen nuevamente a todos y cada uno de ustedes que forman parte de esta comunidad muy, muy épica. Muchas gracias, neta, por estar viendo el bloque. Por estar viendo los shorts. Por ver todo lo que estamos subiendo aquí. Me hace muy feliz. Me hace muy feliz que vean los streams. Que vean los shorts. Que vean la serie. Yo estoy muy contento y muy agradecido nuevamente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Esta semana se viene muy, muy cargada de contenido. Y espero que todo salga de la mejor forma. Cámara, cuídense mucho.